Música Bienvenidos a XA Headbangers, hoy tenemos en la reseña el EP Black Bile de Solve, quédense Música Música Como bien escucharon vamos a hablar del EP Black Bile de Solve Solve es antes que nada una gran gran agrupación, una excelente propuesta Ellos traen un estilo muy marcado hardcore, algo de death metal Para que se den una idea andan en el mood de bandas clásicas como Brutal Truth, como No Palm Dead Andan en ese sonido, más adelante vamos a presentarles de hecho un videito para que puedan escuchar de que se trata Solve Solve también hay que destacar que sus integrantes vienen de bandas ya icónicas Tanto del metal como de la escena underground del hardcore en nuestro país Nombres como Pactum, AK47, Atóxico, Vómito Nuclear, Reign of Terror, Neckless Son algunos de los nombres de las bandas en las que han estado los integrantes de esta excelente agrupación Actualmente la alineación la conforman Paulino Esquer en la voz, Fernando Rueda en el bajo, Carlos Maltés en la guitarra y Daniel Bolaños en la batería Actualmente están promocionando este primer material ya en forma de esta agrupación originaria de la Ciudad de México Titulado Black Bile Vamos a ir hablando poco a poco de que se trata cada uno de estos temas Que solamente contiene esta producción 5 tracks Y no realmente es poco para hablar de una banda Realmente son 5 excelentes, excelentes tracks Y como les había dicho vamos a hablar poco a poco de que se trata cada tema Y por donde va el concepto de esta agrupación El primer track con el que abre este EP Black Bile de Solve Lleva por nombre Dome to Death Es un tema que tiene un intro bastante oscuro Es parte de una película de terror Se escuchan unos diálogos Pero ya cuando empieza la parte musical Y desde luego la voz de Paulino Es totalmente brutal Es un tema de verdad Muy potente, muy denso Y la lírica refiere mucho A una lenta agonía en este mundo Después de encontrar Que el mundo realmente no es como lo pensaba uno Puede ser que se sumerja la persona en este choque En una especie de caos Una catarsis De la cual incluso pueda que no tenga alguna capacidad De levantarse Y puede precisamente consumiéndose En esta lenta agonía Como dice este tema Condenado a morir El siguiente track lleva por nombre Combat Death El regreso de la muerte Es un tema de verdad Buenísimo Y que trae una atmósfera Lo escuchen a guitarra Bastante, bastante oscura En este track ya podemos dimensionar Un poco más El concepto de este álbum Y esos temas de control mundial Como subterráneamente Van manejando los hilos Estos amos del mundo Mientras que la cultura O las nuevas generaciones Ya vienen irradiadas Por un sol negro Como dice el tema De esos se van aprovechando Para obtener su propio beneficio El siguiente track lleva por nombre Guerras secretas Es un tema ya más explícito Un tema totalmente en español Y nos da a entender Cómo hay que estar alerta A todas esas guerras Que no podemos ver Que no salen en los medios Presente habla de los medios Quitando todas esas cortinas Ese envase oscuro Como dice Hay un sinfín De guerras De batallas Pero al parecer Todo esto lleva Un cierto código Para que no sea visible Ante cualquier mortal Y de esta forma Puedan ellos Hacer y deshacer Sin que nosotros Nos demos cuenta Y sigamos en ese frasco Que son los medios El siguiente track Y es el último Que trae una letra Este tema Es el que le da nombre A esta producción Black bile La bilis negra Hay unas teorías Sobre la bilis negra Se habla que desde Hipócrates Que los cuatro humores O estados Esta bilis negra También se llega a manejar Como una sustancia Que sale después De la descomposición De cierto cuerpo Después de la putrefacción Es de hecho Parte también De lo que va relacionado Con el nombre De esta banda Resolve Ed Coagula Es como toman El nombre De un principio Relacionado Con la alquimia De disolver Y crear Disolver Coagular Solo que ellos Se basaron Sobre un principio Relacionado Con el nigredo Y la transformación De el plomo Y en este tema Black Bile Toman Este concepto De la bilis negra Como una Metáfora De personas Que han sido Transformadas Tal vez De cierta forma Inconsciente Y se Transforman Su sangre En bilis negra Y habla Como Están Así que Inconscientemente Dentro de un abismo Pero ellos mismos Así lo Han decidido Al inicio Del tema Habla de Ciertas Estatuas Que han sido Destruidas Ídolos Quemados Pero Pero Pese a todo Las ciudades Como van Creciendo En un Dice que En un camino Siniestro Y por ahí va Más o menos Como Las formas De vida Ya están Condicionadas Y es Precisamente Esa Transformación De La sangre A Bilis Negra Es un tema Que A lo personal Me encanta Y como abre Con ese Toque Bastante Bastante Oscuro La guitarra Es Impresionante Después La voz De Paulino El bajeo Es increíble Y que decir De la batería El doble Pedal No De veras Que Tienen que Escuchar Este Material Completo De hecho Está ahí En el Bandcamp Está En Youtube Y Desde luego Yo lo que Les puedo Sugerir Es que Consigan Consigan Cuanto antes Este Material Mientras Vamos a ver Este video Y regresamos Para mostrar El arte De este Material Black Bile De Solve Regresamos O que É A Vida É O Princípio Da Morte O Que É A Morte É O Fim Da Vida O Que É A Existência É A Continuidade Do Sangue O Que É O Sangue É A Razón Da Existencia Que É Que É 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ahí está el porta cd y ahí está la contraportada de este excelente material el demo viene muy similar en el cartoncito ahí está el promocional dice en la encrucijada entre dos eones la disolución del antiguo paradigma es obligatoria solve surge de las cenizas en el año 2018 en la distópica ciudad de méxico la oscura sustanciación de solve se nutrió de sobrevivientes ex militantes de bandas medulares del underground mexicano pactum ak 47 rod necklace etc solve engendra black net hardcore explora y suscrita agresivos y robustos sonidos vomita críticos y emponzoñosos mensajes este material es el primer mensaje de advertencia el asiente al arido entre el desacato y el infortunio es la leyenda que contiene este demo y desde luego el mensaje que podemos encontrar en esta joya insisto si lo ven adquieran es un excelente material es una recomendación mecha headbangers quiero agradecer desde luego a solve por compartirnos este material desde luego sigo haciendo la invitación a todas las bandas que quieran compartir su música en este foro desde luego sean bienvenidos pueden ponerse en contacto con su servidor fer ahí están las redes sociales tanto facebook e instagram y ahí estamos al pendiente de todos sus mensajes ya les compartiremos el código postal para que puedan hacer envío de sus materiales que les pareció la reseña espero les haya gustado vienen más reseñas vienen álbumes clásicos tramos muchas más propuestas así que denle clic al botón de suscribirse déjenme like desde luego su comentario es muy importante y no olviden compartir nos vemos pronto mexa headbangers